bueno chicos llegó el momento de darte mi experiencia minando con una lacto decidí hacer este vídeo porque he recibido algunos comentarios de algunos usuarios sobre qué tan rentable sería tu minar ethereum con una lacto y si hay algún riesgo a nivel de temperatura o si se puede quemar la gpu pues aquí voy a darte y voy a contarte mi experiencia y qué me ha pasado y también voy a darte una recomendación es importante la recomendación que voy a darte en este vídeo primero características de esta lacto esta es de 17 pulgadas es una msi una gs 75 viene con una gpu rtx 2070 super es la primera generación de rtx pero funciona bien en videojuegos me va muy bien la pantalla es una pantalla a 300 hertz tanto en edición de vídeos como en videojuegos también creando plop en chía ustedes saben que yo la mayoría de los plop que cree aproximadamente fue estuve creando unos 218 tv by y está el acto en todo momento me estuvo ayudar ayudando a crear plop me estaba dando un rendimiento de unos 16 plop por día si mal no recuerdo como unos 16 o 15 plop diario le tengo montado dos discos ssd m.2 de última generación 4 tera le tengo montado pero ya estas son las prestaciones de la lacto ahora minería mira voy a iniciar voy a iniciar el minero para mientras voy hablando de ustedes vean cuánto mega hash me da hasta el acto y luego te digo ahí ya mi experiencia y te digo también la recomendación en este caso estoy mirando ethereum también estuve mirando dois coin con ella y me fue más o menos aceptable porque estuve mirando dois coin con el cpu y también estuve mirando dos coin con la gpu eso lo hice aproximadamente por un laxo de unas unos siete días la dejé mirando qué va a pasar qué pasa si tú decides mirar con una lacto como esta mira y ahí está marcando a ver a ver a ver bueno se está conectando porque en este momento está mirando ethereum no y es importante que sepas algo y es que está el acto si tú te compras de una msi como esta y decides mirar o decide sacar el rendimiento en videojuegos el cable de alimentación debe de estar conectado si tú desconectas el cable de alimentación la lacto entra en protección y te bajan los fps y te baja la capacidad del gpu te baja casi al mínimo eso es algo que ya tiene para ahorrar batería y que no te quedes sin batería de una vez así que para tu poder exprimir a fondo y sacarle el rendimiento máximo a una lacto como ésta tienes que mantenerla conectada al cable de alimentación tiene que estar conectado a la pared bueno el minero se ya se conectó y quiero mostrarte cogelo pero está pasando algo está pasando algo aquí que no me gusta y es el ahorro de energía bueno mira ahí está mirando miren cuánto mega hash me está dando lo voy a grabar con el teléfono porque ustedes saben que si la captura la pantalla pues los mega hash van a bajar mira aproximadamente estoy consiguiendo unos 28 mega hash 28 y ustedes saben que si le hago un overclocking puede hacer que el que con el overclocking sea mejor pero tengo una situación de que los ventiladores los ventiladores no lo puedo controlar con msi hasta el burner no puedo si puedo controlar la big run no la preso si puedo pero yo la dejo estándar la dejo que dice yo unos 25 pero las ventiladores no puedo controlarlo no entonces mira cuánto me da me tardan marcando unos a ver a ver aquí tengo a unos 28 mega hash mira aquí fíjate la temperatura tenemos una temperatura de 77 grados y luego sigue aumentando mira empezamos con 72 luego 74 luego 75 76 77 y la temperatura va por ahí para arriba mira 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 entonces que tú puedes hacer y la mayoría del acto vienen con esta opción en este caso tú puedes usar dragon center que es una aplicación que trae la las msi y lo traen y allí tú vas a poder aumentar la velocidad de los ventiladores esto la puede poner en que te dé la máxima capacidad y fíjate como los ventiladores entran ahí los ventiladores están a tope verdad entonces qué pasa ahuntando los ventiladores a tope mira voy a grabar esta parte ahora mira los ventiladores están a tope fíjate a esta en 77 grados y los ventiladores están al máximo cuál es mi preocupación de tu minar con una lacto como ésta el tema de la temperatura y el tema de que los ventiladores no me dejaban poner los ventiladores automático o bajarlo a un 90 a un 85 por ciento sino que para yo poder conseguir una temperatura normal vamos a decir tengo que tener los ventiladores al máximo y a mí no me gusta en lo personal tener los ventiladores al máximo porque esto se van a dañar muy rápido entonces mira con los ventiladores a tope mira cuánto conseguí mira bajé de 77 puede bajar a 74 y ahí está y estaba ver bloqueada a tope no mira 74 y estamos hablando de 74 grados la gpu es decir que si está en 74 72 grados la gpu la big ram tiene que ver pasado de los 100 grados porque recuerda que el gpu es diferente al big ram no mire la voy a parar voy a parar el minero voy a parar el minero para darte ya mi recomendación final ahí está esas son las imágenes y la paro verdad entonces a ello para el minero pero fíjate que los ventiladores siguen corriendo yo tengo que venir aquí y ponerlo como un balance balanceado y ahí en balanceado el cuando entra en temperatura razonable pues la velocidad de los ventiladores bajan y la pc está normal también la puedo poner en silencio usuario en usuario tú lo dejas automático en usuario tiene una opción automático que ahí cuando la pc necesite que los ventiladores suban la revolución al máximo pues ella automáticamente lo hace y es una de las opciones que a mí más me gusta lo que no me gusta de esto es que cuando está minando los ventiladores siempre están al máximo y si tú decides meter tu laptop en este mundo de la minería pues debes tener cuidado porque está yo lamentablemente pare de minar con ella yo no vino con ella porque era muy probable que si yo seguía en esto la gpu se quemara la gpu terminaba friéndose dado a que la temperatura aún teniendo los ventiladores a tope la temperatura era muy alta me estaba dando 77 grados y si la gpu llega a 77 74 significa que la big ram se están quemando si tú la dejas por mucho tiempo pues es muy probable que te quede sin lacto muy rápido así que yo como ya tengo otras gpu que están haciendo ese trabajo pues yo decidí sacar la lacto de la minería está el acto lamentablemente yo sólo la uso para mis cosas personales para la edición de vídeo videojuegos pero en cuanto a minería no lo hago si decides farmear en chía pues te va a ir muy bien funciona bien para crear plot funciona bien también para farmear puedes conectar un adaptador por usb thunder board y ahí vas a poder colocar los discos que tú quieras porque también te daría rendimiento para tu poder farmear en chía con discos externos no pasa nada ahí la puedes dejar pero en cuanto a minería no la recomiendo es muy probable que si tú pones una base venden una base que tú la colocas aquí abajo y esto hace que la lacto se mantenga más fría es muy probable que esto te ayude no es muy probable de que puedas minar con ella pero si te compras una y esta es la recomendación que voy a darte si tú el acto está pasando de más de 70 grados la gpu pues no la deje mirando porque es muy probable que se te queme más rápido de lo que tú piensas yo recomendaría que si la tienes si quieres ganar un par de peso extra pues yo recomiendo que busque la mejor opción para que la lacto se mantenga fría ya sea poniéndola bajo un aire acondicionado dejándola en un cuarto frío si por ejemplo vives en un país que hay mucho frío deja una ventana abierta o colocándole la base aquí abajo para que le meta más aire y ver si consigues que el cpu que la gpu baje más de temperatura pues de esta manera yo te recomendaría que lo haga pero para dejar la 24 7 no lo hagas aparte de eso cuánto sería la rentabilidad de esta lacto si tú decides si tú dices conchola pero pero tiempo te cuánto yo puedo cobrar al mes y decido dejar mi lacto y fue minando pues mira te voy a decir ahora mismo aquí tengo la página no la página de donde tú puedes ver cuánto ganas por gpu y a cómo está el le tirión al día de hoy que me está dando 28 28 lo que más que puedo sacarle y minando el tirión te da por día un dólar con 89 centavos eso ganarías si decide minarla es decir que al mes estarías ganando unos 60 dólares casi aproximadamente 1.89 estarías ganando al mes verdad 1.89 por 30 para darte un número exacto 56 dólares esto estaría dando está el acto al día de hoy creo que no vale la pena el riesgo para 58 dólares donde una lacto como esta ronda en un precio de unos unos 1700 1800 dólares y en muchos casos si la consigues de segunda mano estarías pagando por ella unos 1300 con una gpu una 2070 super como en este caso que es la gpu que yo tengo así que mi opinión personal es que si tú te quieres meter en este mundo de la minería pues una lacto no te serviría porque vas a tener estos problemas de temperatura y aparte de esto la rentabilidad sería a largo plazo porque para tu recuperar la inversión sería en cuanto sería en años no dos años tres años y es muy probable que si no le pones una buena disipación de calor es muy probable probable que la lacto se queme muy pronto así que esta es mi opinión sobre si tú decides minar en una lacto yo no lo recomiendo a menos que no uses una lacto de que te dé una buena disipación de calor pues hazlo sin problema porque lo que queremos nosotros evitar es ganar algo de dinero y que al final tú puedes sacar la inversión pero si la inversión si la lacto se te quema en 1 2 o 3 meses pues no es negocio y aparte de esto fíjate cuánto está dando un rendimiento de unos 56 y pico de dólares al mes que para mí no es para nada rentable pero si tú eres un usuario arriesgado y piensa que para ti está bien pues hazlo tomando en cuenta todo lo que acabo de decirte de que tu lacto si no le pones una buena disipación de calor o no la pones a que esté bien controlada en cuanto a la disipación pues ya eso yo lo dejo para cada usuario somos bastante grandes para nosotros saber si hacerlo o no hacerlo aquí yo simplemente te presento la tecnología y te digo mi punto de vista si este vídeo te gustó regálame una suscripción dale like por favor para que llegue a más personas y yo poder seguir haciendo vídeo como éste voy a dejarte un enlace en la descripción donde hice un revisado a profundidad de esta lacto por si te interesa y quieres ver qué tan buena es para edición de vídeos si quieres ver qué tan buena es para videojuegos así que voy a dejarte ese enlace en la descripción te veo en el próximo vídeo